A Gonzalo Zambrana, viceministro de Empleo, Servicios Civil y Cooperativas, para hablar de la situación del empleo en Bolivia. ¿Por qué? Y nosotros, lógicamente, hemos querido buscar la réplica porque el IPSE ha presentado... El IPSE, a través de información, ha sacado un informe respecto a la situación del empleo en Bolivia. Pero es importante escuchar a la otra parte. Por eso está con nosotros Gonzalo Zambrana para contarnos cuánto ha crecido el empleo en Bolivia, cuánto prevén crezca, cuán cierto es que tenemos más personas trabajando como independientes que en estos trabajos que son más formales. En fin, bienvenido. Qué gusto tenerlo, viceministro. Gracias. Muy buenas noches a Simira y a su canal y a toda la audiencia de este programa. Evidentemente, cuando hablamos de indicadores, cualquier tipo de indicador, sea un indicador macroeconómico, indicador económico, social, etc., tenemos que basarnos en conceptos y en parámetros que están estandarizados internacionalmente. Porque suele suceder que existen instituciones, personas que utilizan indicadores propios sin desconocer la importancia que pudieran tener, pero que no permiten una comparación de indicadores estandarizados y que puedan distorsionar. Y en algunos casos, intencionalmente, se presentan datos que son datos distorsionados. Yo a lo que me voy a referir son a datos oficiales. En Bolivia, el instituto, como usted conoce, y lo conoce la población, la institución que es encargada de emitir los datos respecto a la tasa de desocupación, es el Instituto Nacional de Estadística. Y los datos del Instituto Nacional de Estadística están estandarizados bajo parámetros internacionales. Pero seguramente ese es el dato del que nos han hablado los compañeros del GIPSE. Y evidentemente hay una serie de elementos que hay que considerar. Por una parte, el presidente ya lo manifestó en el aniversario del Estado providencial, posteriormente la ministra Verónica Navia también, que para el tercer trimestre del anterior año, del año 2023, la tasa de desocupación había alcanzado el nivel más bajo después de muchísimos años, que es una tasa de 3.6 de desocupación. Considerando que a lo largo de los últimos lustros, por ejemplo, el año 2015, se había alcanzado una tasa de 4.56. Y así a lo largo de hasta el año 2019, se había mantenido en una tasa que bordeaba el 4, 4.5, entre 4 y 4.5. Y el tercer trimestre del año 2019 se había alcanzado una tasa de 4.33. Luego, esta tasa para el tercer trimestre del año 2010 había alcanzado a un nivel de 10.76, que eso tenía una explicación derivada del desmantelamiento de la economía por parte del gobierno de Áñez y, posteriormente, el remate con la pandemia. Y ese año hemos cerrado con una tasa de 8.38, que son tasas que nos han llevado a muchas décadas atrás en términos de indicadores. Y a partir del año 2021 se ha ido bajando esta tasa. El tercer trimestre del año 2021 ha sido 5.17. El tercer trimestre del año 2022 ha sido 4.32. Y el tercer trimestre del año pasado, del año 2023, ha sido 3.6. Ahora, ¿dónde está la explicación de esto? Porque también en la información que se suele manejar, se distorsiona esto y se critica esta tasa, indicando que hay niveles, como usted lo había manifestado al principio también, seguramente desde la opinión de las personas que habían manifestado sus criterios, respecto a la calidad del empleo, etcétera, etcétera. Lo que hay que considerar en Bolivia es que el modelo económico-social-comunitar, que está basado en intervención estatal principalmente, nos ha permitido alcanzar estas tasas. Y hay que considerar también que la tasa de desocupación en Bolivia para el año 2023 ha sido la más baja de la región. Y estamos hablando de tasas estandarizadas. Es decir, cuando nosotros decimos que Bolivia alcanzó el 3.6 de desocupación y en Colombia se alcanzó al 9.7, que es la tasa más alta en la región, estamos hablando de tasas comparables entre sí, porque están estandarizadas. La explicación de esta tasa es que en Bolivia se debe hablar principalmente para entender y comprender este indicador de desocupación de la relación que existe en la generación de empleo a partir de las relaciones obrero-patronales y la generación de autoempleo. Es decir, en Bolivia, por la expansión que se ha producido en la economía, porque hay que destacar que a lo largo de los últimos años, desde el año 2006 hasta el momento, la tasa de pobreza, por ejemplo, y la tasa de indigencia han bajado prácticamente a la mitad. Y un indicador que es altamente relevante es que cuando el año 2005, el 35% de la población, es decir, 3.2 millones de personas, formaban parte del segmento de ingresos menos de la población, para el año 2021, 2022, y actualmente también este indicador se mantiene, es que se ha alcanzado al 60.1% de la población correspondiente a 7.1 millones de personas. Es decir, de 3.2 millones de personas, los que al día 2% de ingresos medios son el doble prácticamente, alcanzando a 7.1 millones de personas. Entonces, lo que sucede en Bolivia es que expandir la economía, lo que se ha demostrado con el incremento del uso de transporte aéreo, las ventas en supermercados, es decir, indicadores que son emblemáticos, que permiten demostrar que la economía ha ido creciendo a lo largo de estos años. Por lo tanto, en Bolivia, un segmento importante de la población corresponde al trabajo asalariado, es decir, la relación obrero-patronal, pero también existe el sector importante, relevante, que genera su propio empleo. Y ahí yo les voy a mostrar más adelante también indicadores respecto a la generación de empleo en cooperativas y también en economía comunitaria. Es decir, en Bolivia hay que destacar que a partir de la Constitución Política del Estado se establecen los tres tipos de economía, los tres pilares de la economía, que es la economía estatal, la economía privada, la economía comunitaria y la economía cooperativa. Estos dos tipos de economía antes no habían sido considerados y por lo tanto la explicación de esta tasa bajísima de desocupación corresponde precisamente a esta relación que les he intero entre personas que tienen una relación obrero-patronal y otras personas que generan su propio empleo y en otros casos cooperativas y economía comunitaria. Bien, bueno, muy interesante la explicación. Finalmente, usted nos iba a mostrar unos datos, por favor, que también me parece fundamental. Y lo vamos a invitar en otra ocasión para seguir hablando de un tema que es tan amplio, ¿no? Sí, va a ser una de mucha, tanto para usted como para mí, para la población, que así me irá a poder explicar con más detalle esto. Bueno, lo que ha sucedido en Bolivia es que la creación de nuevas empresas, y le paso rápido los datos, es que mientras en el año 2005 existían 64.600 empresas inscritas en el sistema de registro de empresas, pero al año 2023 están registradas 3.377.000 empresas, y este es un crecimiento gradual que se ha ido produciendo. De ese mismo registro, el Ministerio de Trabajo tiene el sistema de registro de trabajadores, el sistema de registro obligatorio. En el año 2019 estaban registrados como trabajadores asalariados 521.789. En el año 2020, que nos ha explicado las razones, había bajado a 454.000, y así gradualmente nos ha ido subiendo, y en la actualidad el registro para el año 2023 es de 505.320.000 personas. La economía, en el caso de la economía, ustedes son conocedores del proceso de implementación del modelo de industrialización con sustitución de importaciones que está planteando el presidente Luis Arce, y este proceso también va a permitir generar empleo, y solo le doy como referencia que las empresas que están creando a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que no son las únicas, tienen la previsión de generar 12.761 empleos indirectos y 50.204 empleos directos en 63 plantas, lo cual además, como jalón de la inversión pública, va a permitir crear efecto en la creación de empleos en el conjunto de la cadena productiva. Y así también en la economía comunitaria, a través de programas desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Rural, como el par, ya se ha llevado adelante el par 1, el par 2, y hoy día está vigente el par 3, y eso permite no promover la relación obrero-patronal, que en las economías comunitarias no existe, sino promover la generación del autoempleo. Y en eso existen también una serie de indicadores que, como usted ha dicho, nos podemos conversar posteriormente. Y lo último que quiero decirle, Casimira, si me disculpe y me permite, es que a lo largo de los últimos años, la creación de cooperativas del área productiva ha sido también muy relevante, y mientras del 2013 al 2019 se habían creado 1.808 cooperativas productivas, hasta el año actual, hasta el año 2023, se han creado 2.919 cooperativas, lo cual también muestra que es un componente de la generación de empleo que en el caso de las cooperativas no está basado en relación obrero-patronal. Y consideran que el mínimo que debe tener una cooperativa para su creación son 10 personas, entonces ya se puede hacer el cálculo de estos ocho componentes que también explica esa tasa de desocupación. Mire, que son detalles que no los conocíamos, y por demás son interesantes de saberlos. Le agradezco por su tiempo, viceministro, lo vamos a estar molestando más adelante para que nos siga dando otros datos, y de esa manera también la población boliviana pueda entender cuál es la situación de los empleados en nuestro país. Hasta una próxima oportunidad, viceministro. Muchas gracias, asumida, y estaremos con toda la disposición en otra oportunidad para compartir la información con la población. Muchísimas gracias. Hasta luego.